Tranquilo, lento, con movimientos muy despacios, pero vivito y coleando, de buen humor. En pronta recuperación, Charly. Este regreso histórico de Charly García sigue con No me dejan salir, todos clásicos. Cinco o seis canciones va a cantar Charly, y todas clásicas. Aquí está Charly García en TN. Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, no puedo salir, no puedo calmar, no puedo esperar, tengo que volver, tengo que volver. Estoy perdido, estoy perdido. No puedo salir, no puedo salir, no puedo salir, no puedo salvar. No puedo salir, 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 no puedo salir. Tengo que confiar mi amor Tengo que confiar mi sentimiento Tengo que confiar mi amor Tengo que confiar mi sentimiento ¡Hit me! ¡Hit me! Ya no sirve mi piso Si te das cuenta Ya casi nunca sé No puedo hablar No puedo seguir No puedo esperar Mirar que yo no pienso Tengo que confiar mi amor Tengo que confiar mi sentimiento Tengo que confiar mi sentimiento Tengo que confiar mi sentimiento Regreso a un escenario ante miles de personas, show sorpresivo, en la Basílica de Luján. Entre las personas está Palito Ortega. Chicos, chicas, no voten la base, lo único que les pido. No voten la base, lo único, lo único, cuido para atrás. Ahí está Charly hablando con la gente. Nosotros seguimos roqueando. Claro, le están pidiendo a Charly.